29 mujeres, entre ellas tres extranjeras que brindaban el servicio de damas de compañía, fueron sorprendidas en el interior de dos establecimientos que funcionaban como nightclub sin licencia municipal de funcionamiento, en un operativo que realizó la madrugada del domingo último la Gerencia de Promoción Económica de Huancayo y la Policía Nacional de Perú. En realidad estaba funcionando a puerta cerrada, significa que no tiene licencia de funcionamiento, no tiene ningún documento de autorización para que pueda funcionar, sin embargo, precisamente por eso estaba funcionando a puerta cerrada. Entonces lo que hemos hecho es un poquito mandar personal con anticipación para que nos puedan esperar con las puertas abiertas. En los dos ambientes del interior del local conocido como el Edén, ubicado en la avenida Huancabelica número 872, se hallaron a 15 damas de compañía, entre ellas tres de nacionalidad venezolana, al igual que a parroquianos consumiendo licor. El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Dani Luján, informó que este establecimiento venía funcionando con total normalidad, a pesar que semanas antes se le impuso una papeleta de infracción por no contar con la licencia municipal de funcionamiento, por lo que se procedió al decomiso de los sillones y los licores hallados en el establecimiento ante el desacato a las disposiciones municipales. Sí, acá en Huancabelica siempre tenemos este problema y de verdad, uno por uno iremos desbaratando todos los locales que funcionan aquí de forma clandestina. Como has visto, este es uno de los tantos locales que funcionan a puerta cerrada y gracias a Dios la policía nos ha acompañado porque el señor se ha puesto precio, pero con los efectivos policiales se ha brindado la seguridad correspondiente un agradecimiento al comandante Luján y a todas las personas que han apoyado de parte de la policía. Asimismo, junto a la Policía Nacional se intervino el videopap Cueros, ubicado en la avenida Huancabelica número 971, donde se encontraron a 14 mujeres que brindaban el servicio de damas de compañía, a ocasionales parroquianos. Ante la distorsión del giro comercial, la municipalidad le impuso la multa correspondiente.